hola amigos bienvenidos a un nuevo vídeo hoy estamos en elche esta ciudad que estoy viviendo hace cuatro meses así que quiero contarles absolutamente todo así que vamos con el vídeo estamos en plena temporada el sol está full nos está matando y la verdad que estamos con una ola de calor así que seguramente me vayan viendo desfigurada a lo largo de este vídeo y muy transpirada les quería contar la razón por la cual estoy en elche es porque mi cuñado y su esposa están viviendo acá hace tres años ellos tuvieron la amabilidad de hospedarnos en nuestra llegada y la verdad que para nosotros fue hablo de nosotros porque bueno vine con mi novio ya se los conté en el vídeo de presentación para nosotros fue una gran ayuda el poder venir a españa y tener un lugar donde quedarnos los primeros meses poder estabilizarnos un poco ver nuestra situación económica y decidir finalmente qué ciudad nos gusta para vivir algunas de las razones por las cuales me gusta elche es por su tranquilidad por la seguridad me siento muy tranquila caminando en sus calles de noche y otra de las razones es la parte económica es una de las ciudades más baratas creo que es la más barata que hemos visto hasta ahora por ejemplo las viviendas alrededor de 110 metros cuadrados tiene un valor de 550 euros con cochera incluida en cambio en otras ciudades ese metraje está más o menos entre 800 y 1300 euros la ciudad está dividida por el río vinalopó que ahora está con un caudal bajo pero cuando llueve y hay tormentas esto donde estamos parados suele llenarse hasta arriba eso en realidad no suele suceder mucho porque la ciudad se caracteriza por tener 300 días de sol y clima cálido durante el año y solamente lluvia 60 días al año por eso la gente suele aprovechar este espacio donde estamos parados para hacer deportes caminar y disfrutar del paisaje creo que me comí cinco días en esos cinco días nadie sabe lo que pasa a lo largo de la historia según las necesidades socioeconómicas de la población fueron construyendo distintos puentes para unir el casco histórico de la parte de la ciudad nueva por eso si caminamos el río vamos a ver distintas construcciones en distintos momentos de su historia si estás acostumbrado y te gusta el ritmo de las grandes ciudades este no es tu lugar el ritmo y los tiempos en esta ciudad son pausados y tranquilos es un lugar muy familiar con gran población de gente adulta una de las cosas más importantes para una ciudad es que tenga buena conexión y la realidad es que elche lo tienen porque tiene el aeropuerto internacional alicante elche de alicante está más o menos 30 minutos en auto y si vamos en tren está entre 30 y 45 minutos el transporte público funciona muy bien es muy limpio tenés una aplicación donde podés ver los horarios y realmente siempre llegan a tiempo lo único malo es que no tienen a lo mejor la frecuencia con la que nosotros estamos acostumbrados en buenos aires con respecto a los colectivos la frecuencia es de 15 minutos más o menos y en los trenes puede variar según el día hay veces que es de una hora hora y media o hasta dos horas los fines de semana entonces si tenés que cumplir un horario laboral o tenés que llegar a un lado puntual la verdad es que se complica bastante con los horarios que maneja el transporte por eso creo que es sumamente necesario si pensás vivir en elche es tener auto el tren de cercanías conecta murcia y alicante y acá dentro de la ciudad hay dos estaciones elche park y elche carrús con respecto al servicio de taxis acá en la ciudad nosotros no tuvimos buenas experiencias nos ha pasado de volver de viaje a la madrugada e intentar conseguir un taxi para volver a casa y no tenían teníamos que esperar más de 10 minutos y volver a llamar y cuando volvíamos a llamar tampoco había así que terminamos volviendo caminando con las valijas hasta casa que más o menos es alrededor de una hora esto no es que nos pasó una sola vez sino que fueron varias la última vez quisimos reservar de antemano un taxi teníamos un viaje a las 2 de la mañana y nos avisaron que los taxis no se pueden reservar a partir de las 12 de la noche salvo que sea para viajar a alicante o para viajar al aeropuerto por ende si te querés trasladar dentro de la ciudad tenés que buscar en el momento a ver si tenés suerte de conseguir un auto a cruzar los dedos la aplicación de los taxis funciona bastante bien pero hay un pequeño inconveniente te van a cobrar la tarifa o la bajada de bandera como le llamamos nosotros desde donde está el taxi hasta donde te vas a buscar no es que la bandera comienza desde que te subís al taxi sino que te puedes encontrar que muchas veces te subís y la bandera arrancó en 8 euros porque está contando el traslado previo a ir a buscarte eso es algo que yo no sabía nunca lo había visto en otros lados así que es para tenerlo en cuenta los ilicitanos están orgullosos de su ciudad y no es para menos y como todos los españoles defienden sus tradiciones y son de festejar muchísimo al final del vídeo les voy a dejar algunos de los momentos de distintas celebraciones de aquí de elche la dama de elche fue encontrada por casualidad por un joven en 1897 estaba en una cavidad y adosada una muralla se considera una obra de un escultor griego y representa una mujer bella adinerada y divinizada actualmente la pieza original se encuentra en el museo arqueológico de madrid pero podemos encontrar varias réplicas por todo elche luego de varios años se descubrió que posiblemente el hueco que contiene la escultura sería de uso funerario contenían los restos de las cremaciones de un cadáver la ciudad tiene el objetivo de ser reconocida la capital verde europea 2030 por eso a partir del 2021 hizo cambios en su sistema de recogida de servicios y limpieza aumentaron el presupuesto para ofrecer un servicio de limpieza mejores maquinarias con energías limpias y de baja emisión tienen contenedores para la recogida selectiva con respecto a la salud pública hay opiniones muy muy contrariadas mi experiencia personal pude sacar lo que se llama la tarjeta zip que es la tarjeta que te da acceso a la seguridad pública y social la verdad que pedí turno acá es raro porque te derivan como a un médico de cabecera y ese médico es el que tiene que aprobar o no hacerte los estudios y es el que te deriva a otros médicos yo pedí hacerme unos chequeos anuales como suelo hacerme siempre me lo han aceptado me los hicieron me dieron el turno rapidísimo y el resultado de los análisis también incluso me han llamado por teléfono porque querían expandir un poco más mis estudios debido a que tengo un solo riñón de nacimiento nada me llamaron de que querían hacerme otros análisis otros chequeos para el nefrólogo y sólo me tenía que acercar al hospital a pedir la orden que me había hecho ya la médica y de pedir el turno y listo o sea mi experiencia fue la verdad que muy muy buena no me puedo quejar de nada pero la realidad es que hemos descubierto que los tramiteríos en general en españa siempre va a ser depende quién te toque las ganas que tenga como se levantó ese día hay gente que le dicen que sí hay gente que le dicen que no entonces es un poco también de suerte y es por eso que hay tantas diferencias en cuanto a las opiniones con respecto a estos temas este pulmón verde dentro de la ciudad es el palmeral más grande de toda europa tiene entre 200.000 y 300.000 ejemplares fue declarado patrimonio de la humanidad por la unesco en el año 2000 aparte del palmeral cuenta con dos bienes inscritos en las listas de patrimonio mundial de la unesco uno es la fiesta o misterio de elche y el otro el centro de cultura tradicional museo escolar de pusol dentro del palmeral se encuentra una colonia felina donde cuidan y protegen a los gatos el parque tiene una inmensidad de rincones para que explores y puedas disfrutar para ir cerrando con este vídeo quiero contarles nuestra realidad con la con la ciudad para nosotros en este momento no encaja con nuestros objetivos y con nuestra vida laboral así que estamos en búsqueda de otras ciudades para vivir pero la realidad es que si estás buscando un lugar tranquilo elche es el adecuado tiene muy buenas cosas si bien el transporte a veces tiene esos problemas de frecuencia y por ahí te recomendaría de que si tenés pensado vivir acá compres un auto el resto son todas cosas positivas es un buen lugar para escapar de las grandes ciudades porque tiene una tranquilidad hermosa y muy familiar es la ciudad también de la fabricación de zapatos así que si trabajas en el rubro o lo conoces también es el lugar para vos y del resto de los trabajos la verdad que hay muy buena oferta laboral bueno hasta acá llegamos con el vídeo espero que les haya gustado quería mostrarles un poco de esta hermosa ciudad y darles un poco de información espero que les haya servido y cualquier cosa dejé en en los comentarios las dudas o consultas que no se hayan aclarado que voy respondiendo todos los los mensajitos que me llegan la verdad es que elche es una ciudad que nos gusta mucho que nos gusta siempre volver que estás pensando en emigrar es un buen lugar te lo recomiendo y si estás de pasada o de vacaciones la verdad que está súper bien no te lo puedes perder y si ya lo conoces o ya lo recorriste también déjame en comentarios que quiero saber tu experiencia nos vemos no 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 ¡Gracias! ¿Qué? ¿Ya estás grabando? Sí, no tenía que enfocarme. ¿Qué iba a hacer yo? Cerrar. ¿Y cómo iba a cerrar? Bien. No se ve el cable, ¿no? Sí. Al río lo atraviesan... Siete puentes, ¿no? Donde me siento súper segura caminando tranquila. ¿Me da mucho el sol en la cara? ¿Me pongo los dentes? ¿Está bien? ¿No estoy frenciendo al senio? Un poquito. Bueno, me voy a quedar media ciega. ¿No? Hace el trayecto Murcia. Murcia, ¿qué? Ah, nada más. Así queda más lejos. Detectivo y los trenes, ya está.